Muchas gracias a los que están aquí y como un incentivo para las personas para que se animen a leer, a escribir. Hemos creado el efecto Elixir Paz, porque este evento se trata de paz. No de nada más que buscar paz entre nosotros, buscar paz con nosotros mismos. Somos hermanos y cada uno busca llevarse mejor con el otro y con uno mismo. Entonces el efecto Paz, o Elixir Paz, consiste en que hemos colocado botellitas en una mesa y estas botellitas contienen poesía, poesía de los tallaristas de la Casa de la Cultura, coordinados por Diego Velasco. Y quisiéramos que el público se anime, se anime a leer estas poesías, que intervenca, que interactúe con nosotros, que nos conozca más. Y a las personas que se animen les vamos a premiar con lotes de libros que, como ya lo dijo Oswald, son tomados por las editoriales alternativas que se crearon de los colectivos de los tallaristas. Entonces, les invitamos a participar, a pasar y leer poesía. Desde un momento, bueno, por lo menos va a leer algo que no es mío, pero que de alguna manera no siente parte. Se llama Cuatro. La ciudad se derrite por sus faldas, culebrea la vía láctea cuesta abajo, asumiendo una derrota ante el espacio. Ciudad mojigata, veterana, sumergieron santos y demonios en la constelación de tus enaguas. Nacieron cuervos y arlequines, beatas y charlatanes. Despiertas ahorcada por un rosario, sangra tu cinturón de siete cruces, hasta tus piernas mercedarias, por donde se escurre el pecado. Ciudad curuchupa, encadenada, agoniza tu horizonte sur, atravesado por un cardenal en tu costado. Ciudad turulata, adormecida, te llevo el domingo con la tarde a cuestas, y encerrado todas las cantinas. Hay cinco y seis. Cinco. Te hablo con voz de espantapájaros, de mis malas noches de aves de rapiña. Te dejo por unos instantes mi espectro, para que calientes tu pubis y descuelgues de tu rabo de paja mi mar ausente. Seis. La madrugada eres vos, de entre tus manos nace un niño ciego, arrastrando las campanas del insomnio, anunciando tu ausencia. Gracias. Un monigote gorata, y otros personajes de sufrimiento. Muro en cada palabra, apetezco cada precipicio, y verlo desde lo alto para dar de paso atrás. Como un resquicio de alma inexplorado, el tembio de la lluvia, en sus gritos de fabuloso. Me regaló una noche más larga, y me sobró, pero hoy, no te extrañaré si te miro y vomito. Tengo tantos recuerdos, y este recordar es un retorno dentro del pecho. Lunes te saco, y hasta el sábado te dejo fermentar en el excusado. Perdón, está usted excusado. Le quito el domingo. Solo muero los días a plazo. Se toco. Ya recupero el sentido del hundo. Así de tonto, te saco. Del viento es donde parimos sueños un día. Siento un frío de las tripas. Un vacío. Un alimento. Island of the Dead El inicio de una nueva profecía. Surcabamos los aires con ángeles perversos. Sobre el dragón millenario, permanecíamos en silencio. Marchábamos por el inframundo buscando un ídolo muerto. Los protervos versos del panteón, los grotescos, los míos. Los subay paseaban en los prados de Idos, dioses. Seos lloraban el fallecimiento de Grecia. Máscaras relucían en lujos bufones. Hades era el mismo. Hades era la dama. Gracias. Reemplazan y cumplen sus biografías y las penas de espiado. Nos elevan en sus cadenas que al nacer abandonamos la tierra. Nacimos esclavos sin dueños. Señores de nada y volvemos al puerto. Al puerto que el viento esparce por mi miedo hasta que nuestro dolor se rehaga en la ignorancia de los que no sabemos qué somos ni a dónde iremos mañana. Científico, ríos. Científico, ríos. Cierro científico, ríos. De Carmen Jaramillo. Otra vez. Cadena. Sueña que eres libre. Más despierto atándote a mis piernas. Desvío de Carmen Jaramillo. Mi materia absurda no es sensible a tus neutrinos que en la lluvia me atraviesan. En los solsticios mis partículas vibran en frecuencia. No precedido en lógica secuencia. Se titula, perdona. Perdona por no haberte amado o por haberlo hecho profingidamente. Disculpa mi espíritu desmesurado que hoy te arrebata de tu edén súbitamente. Perdona. Tanto tiempo dejé pasar para aclararte lo que ya sabías. En tus brazos un amor no logré olvidar. Más no te culpes. Eso es insania mía. Me encantaba el orbe infinito de tus ojos. Dos mundos que me ofrendaste por completo. Hoy te los devuelvo. No es un antojo. No merecen andar por mis caminos vericuetos. Por tus efluvios de nardo. Gracias. De paz me pude inebriar. Serán eternos tus días en mi estancia. Y aquel aura que nos envolvía desde la pliamar. Otros amores llegaron a tu ventana. Y aquellos cristales quisiste cerrar. Y hoy taciturno miro mis canas. Recordando que nunca, que nunca me lograste perdonar. Gracias. ¿Eres predecible o te conozco demasiado? Que hasta lo que vas a decirme ya no es nuevo. No, pero me admira que ahora pidas que te escuche. Cuando era yo quien antes te pedía que hables. Pidiendo perdón no se pagan las facturas. Solamente pretendes calmar a tu conciencia. Y la factura no la tengo yo para cobrarte. Porque Dios se encargará de hacerlo. De nada sirve el perdón si no eres justo. Si no remedias a tiempo lo que hiciste. Y la ignorancia, créeme, no exime. Y lo entenderás cuando tu deuda esté saldada. Que te arrepientas después de todo el daño. No, eso ya dije. Entonces no hay problema. Llévatelo y gratis. Para que veas que no es así de fácil. Tener lo que quieres y todo lo que pides. Porque corres el riesgo de pronto conseguir. Llévatelo y gratis.